Hermanos, acá les cuento una historia de horror, de horror, ok, y parece una historia surrealista y parece creada, parece inventada, pero es totalmente cierta y esto es para que ustedes comprendan los increíbles extremos a los que llega el dogma de la ideología de género y por qué en nuestros países tenemos que pararla de saque, firmemente, sin ninguna conmiseración y especialmente esta responsabilidad cae y recae sobre los padres de familia, ok, y son los padres de familia los que deben estar al frente de esta guerra, porque si no son los padres, si los padres no comienzan a ver la basura que sus hijos están aprendiendo en las escuelas sobre sexualidad, después no se quejen de lo que les pase a los hijos. Les cuento la historia. Hay una escuela en el norte del estado de Virginia, esta es la zona muy cercana a Washington D.C., es un corredor a lo largo de la carretera 66 donde vive mucha gente que gana buen dinero en la burocracia de Washington D.C., y toda ella de clase media, media alta y en su gran mayoría muy liberal, ¿no? Entonces, la historia es la siguiente. En el mes de mayo una muchachita de 13 años en lo que se llama escuela intermedia, ¿no? Entra al baño del colegio, ¿no? en la escuela media, le decimos en el Perú, es una escuela secundaria, ¿no? Una muchachita entra a la escuela secundaria de Stonebridge, Stonebridge High School. Búsquenla en internet para que vean que esta no es una leyenda urbana, ¿ok? Y mientras ella está en el baño, entra un hombre, un gorilón con falda, ¿no? Y que dice que se identifica como mujer y por eso está usando ese baño y abusa sexualmente de ella. Este es en mayo de el 2021. Esta chica queda destrozada, ¿no? El hombre con falda sale del baño y la niña obviamente va donde sus papás, sus papás, el señor Smith, o sea, Smith es un apellido popular pero él se apellida Smith, o sea, no es un nombre ficticio por razones legales. Va y se queja a la escuela y después va y se queja con el directorio escolar de toda la región, ¿no? Para que ustedes se hagan una idea, el sistema educativo público en Estados Unidos está dividido en regiones escolares, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño del distrito, cuántas escuelas hay, a veces hay condados que tienen una gran población, muchas escuelas y hay más de una región escolar. Hay otras que territorialmente son muy grandes porque son zonas relativamente rurales y no hay muchas escuelas, pero las escuelas están agrupadas en lo que se llama un distrito escolar, un school district, ¿no? Esta escuela, Stonebridge, pertenece al condado de Lowdown, ¿no? al condado escolar de Lowdown y en este condado escolar, estas personas que están allí viendo que, me refiero a los padres, ¿no? de esta niña, estas personas que están allí en la escuela, están horrorizadas y quieren un castigo apropiado para este sinvergüenza, ¿no? Entonces, van donde la escuela que les dice, mira, o sea, no hagamos una denuncia a la policía, vamos a tratar esto, vamos a asegurarnos que el muchacho está, este, está, sea castigado, ¿no? y aprenda la lección y vamos a, este, vamos a asegurarnos que, eh, eh, nunca más, esto nunca más vuelva a pasar, etcétera. Yo no sé por qué los padres no fueron a la policía, ¿no? Yo voy a la policía, voy al ejército, voy a lo que sea, ¿no? Después de que le han hecho eso a mi hija, ¿no? Y busco el camino de la justicia, por si acaso, no busco el camino de la venganza, que sería fácil, ¿no? Pero soy católico, estos padres no lo son, ¿no? Pero yo soy católico y no alentaría jamás a la venganza, pero sí a la justicia. Y esta escuela dice, mira, nosotros no queremos hacer esto público, te prometemos que vamos a tomar las medidas del caso, etcétera. Entonces, resulta que este muchacho es expulsado de la escuela, ¿no? Pero debió ser expulsado de forma definitiva del sistema escolar, pero no hacen eso, ¿no? Lo expulsan de la escuela y permiten que se reinscriba en otra escuela que no está lejos, que también está en Loudoun County, ¿no? Entonces, el papá, los papás de esta pobre chica, o sea, morados, pues, de indignación con toda razón, diciendo, este chico no había pasado nada, lo único que han hecho es cambiar la escuela, ¿no? No ha recibido ninguna otra penalidad, cuando en el sistema civil la escuela debería haberlo denunciado. Esto especialmente para los que dicen, sí, la iglesia nunca denuncia. Muchachos, la iglesia es nada comparado con el sistema educativo en el mundo entero, y especialmente el norteamericano. Como protegen a los abusadores es surrealista, surrealista. Pero esto lo he mencionado en otros textos, ¿no? Y en otros puntos de vista. Acá solamente menciono este. Y efectivamente, los padres van al condado educativo, ¿no? Al directorio educativo, ¿no? Al school board, ¿no? Van de Loudoun County y dicen, oye, esto no es posible, esto es lo que ha pasado a mi hija, ¿cómo puede ser que lo hayan mudado a otra escuela? Entonces, los alumnos, los pocos alumnos que saben, porque obviamente este caso de violación se trata, digamos, de mantener el sigilo para proteger a la víctima. Pero los que sí conocen a esta granuja que se viste con una falda para entrar en los baños de mujeres, ¿no? Entonces, el asunto es que la familia dice, oye, ¿cómo puede ser que este muchacho esté acá de haber alguna penalidad? Y ellos dicen, ya, mira, por favor, vamos a tratar de castigarlo, vamos a ver si lo sacamos a otro lado. Y vamos a ver cómo manejamos esto para que no, digamos, no afectar. Y le ponen la excusa, mira, si nosotros hacemos esto público, tu hija se va a ver afectada, va a tener que ir a declarar. Entonces, básicamente amenazan los padres con que la pobre hija va a tener que pasar todo un vía crucis legal, ¿no? Pero te pedimos que por favor no lo hagas público, no lo hagas público, no lo hagas público. El padre acepta eso, tal vez pensando, pues, en el bienestar de la hija, ¿no? O sea, una vez más. Esta es una de esas circunstancias donde yo salgo, pues, con altoparlantes por toda la calle y me planto en la casa de este sujeto, ¿no? Y pido respuesta de los padres. Entonces, el tiempo pasa, ¿no? No hay ninguna novedad y resulta que este school board, ¿no? De, 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 de la, de la, de London County convoca una reunión a todos los padres. Es una reunión abierta y es, este, el que llega entra, ¿no? O sea, porque no todo el mundo entra. Entonces, va esta gente y va este papá también para ver qué novedades, a ver si es que se va a anunciar alguna nueva política, ¿no? Especialmente para la protección de mujeres cuando están en un lugar vulnerable como es el baño de la escuela, por Dios santo, ¿no? Y resulta que el directorio de la London County School Board anuncia que de ahora en adelante los baños van a estar abiertos para la, el sexo o el género del que cada quien se declare. O sea, en otras palabras, este abusador sexual que se puso una falda no va a necesitar ponerse una falda para entrar al baño de mujeres. Basta que se diga que es mujer. Entonces, obviamente el padre de familia que estaba ahí estalla y dice, ¿cómo puede ser esto posible? Esa es una traición a nuestros niños, especialmente a nuestras mujeres. ¿Y saben lo que hace el directorio de este, de este condado educativo? Le pide a la policía, que siempre está presente, que, por favor, arreste al papá de la niña violada por conducta disruptiva, disruptora, ¿no? Entonces, el papá es, 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 este, arrestado, mientras el papá lo van arrastrando fuera de la sala y dice, esto es inaceptable. Ustedes nos, nos han fallado, ustedes nos han traicionado. Los, los ataques sexuales que están ocurriendo en las escuelas públicas son, son inaceptables, nunca deberían ocurrir y ustedes son los culpables. Ustedes tienen la habilidad de proteger a nuestros niños. ¿Qué es lo que van a hacer ahora para, este, proteger a nuestros niños? Ahora que han aceptado y que están proponiendo estas reglas que son totalmente inaceptables y que ponen en riesgo a nuestras mujeres. Entonces, claro, estas, 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 este, estas boards, que por si acaso son elegidos públicamente, ¿no? Ahí tienen culpa los padres liberales que, ay, escojamos personas liberales. Ahí tienen, pues, después no se queje, ¿no? Una vez más, el poder de la política. Escoges basura, no te quejes de la basura, ¿no? Entonces, solamente porque buena parte de la prensa cristiana y conservadora saltó encima de este escándalo, finalmente el directorio de educación del condado de Ludwig dijo, lamentablemente ninguno de nosotros miembros del directorio conocíamos los detalles de lo que le pasó a la hija del señor Smith cuando tuvimos la reunión en junio y solamente acabamos de saber de estas acusaciones en esta ocasión. Quiero que sepas, este, el, que esta política es, es parte de la política del Estado y es la ley 8040 que nos obliga a hacer, a dar acceso a, este, a las personas, a los baños de acuerdo al género que ellos determinen. O sea, lo que están diciendo, este es, este, los, los, este, el uso al que están obligados y dicen, los estudiantes lamentablemente, este, también tienen el derecho no solamente de usar los baños, sino los, 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 los locker rooms, los salones de cambio que corresponden a la identidad de género que ellos han elegido, ¿no? Este, el, ante esta situación estamos contemplando la posibilidad de comenzar a crear, este, este, baños para uso, de uso de un solo individuo. O sea, los baños que deberían ser lugares completamente seguros para hombres y mujeres. Ahora, cualquier energúmeno puede entrar. Esa es la ley que ha pasado el gobierno de Virginia, ¿no? Y este es lo que la, el, 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 las autoridades escolares, dice, el, el, el school board ha terminado aceptando, ¿no? Y el, y, y, y lamentablemente esto va a seguir porque es la ley del Estado y no hay nada que lo impida. Y si tú crees que esto es atroz y que esto pone en riesgo la salud y la integridad de tus hijas y tú no vas inmediatamente a ver cuáles son las leyes municipales y no vas inmediatamente a ver qué cosa es lo que los libros de educación dicen respecto de la sexualidad, no te quejes. Porque la única forma de hacerlo es oponerse a la ideología de género, no en las redes sociales, no criticándolas, es impidiendo que este tipo de leyes sean aprobadas. Porque una vez que la ideología de género, que es ridícula, absurda, irracional y antinatural, una vez que se impone, ten por seguro que todas las consecuencias fatales que se te puedan imaginar y las que todavía no imaginas van a ocurrir. Que tengas un buen día. ¡Gracias!